Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca a los cinco y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca a los cinco Te hago cosquillas y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca a los cinco Te hago cosquillas, te tiro un beso y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca a los cinco Te hago cosquillas, te tiro un beso, palmeo tu hombro y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca a los cinco Te hago cosquillas, te hago cosquillas, te tiro un beso, palmeo tu hombro Venga un abrazo y me despido A ver, a ver, ya termina esta vez A ver, a ver, ya termina esta vez Vamos chicos, a mover el cuerpito Rodilla, 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 rodilla y pie 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 Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Rodilla, rodilla, rodilla Y pie 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 Rodilla, rodilla, rodilla 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 Y pie 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 ¡Gua, guua, 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 guua! ¡Gua, guua, 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 guua! ¡Gua, guua, guua, guua! ¡Gua, guua, guua! Yo tengo una vecina, que se llama Joaquina Y es una hormiga muy trabajadora Que siempre anda ocupada Llevando a toda hora Comidita a su casa Esa buen señora Hojitas y palitos Ramitas y bichitos Ella nunca se cansa de cargar Y cuando la saludo Contesta apurada Perdón pero no puedo conversar ¡Gua, guua, 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 guua Quina! Escucha por favor ¡Gua, guua, guua, guua Quina! Vivir jugando un poco es mejor Cirilo es mi vecino Un gricho divertido Que canta y me hace chistes cuando paso Igual yo siempre atenta Trabajo y trabajo Camino derechita Y no le hago caso También me gustaría Jugar con el un día Cantar y divertirme sin parar No quiero que me diga Que soy solo una hormiga Que piensa todo el día en trabajar Joa, Joa, Joaquina Escucha por favor Joa, 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 Joaquina Vivir jugando un poco es mejor Si, 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 si Cirilo Usted tiene razón Si, 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 si Cirilo Vivir jugando un poco Vivir jugando un poco Vivir jugando un poco es mejor ¡Sí, si, 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 si! Flor, psem periodística La otra noche A que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana y a que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay grillo Juan, ay grillo Juan Ay grillo Juan, ay grillo Juan Con tu cantito todas las penas se van, se van Bicho, bicho, bicho que camina ina ina Con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito Hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa Su rodilla, ella, ella y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude Y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece Un granito de azúcar color negro Mira desde arriba hacia abajo Tiene que bajar despacio con cuidado ¡Otra vez! ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama Con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin Veste bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito Con sus patas, patas, patas de violín, violín Baja, baja, baja por la rama, rama, rama Con paciencia, ciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito Con sus patas, patas, patas de violín, violín Pon una mano aquí Pon una mano allí Pon una mano aquí Te sacudes bien así Bailando el hoqui poqui Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Pon otra mano aquí Pon otra mano allí Pon otra mano aquí Te sacudes bien así Bailando el hoqui poqui Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Pon otra mano aquí Pon otra mano aquí Pon otra mano aquí Te sacudes bien así Pailando el hoqui poqui Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Pon otra mano aquí Pon otro Bailando el hoqui poqui Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo allí Poniendo el cuerpo aquí, te sacudes bien así Bailando el hockey-pockey y das la vuelta así Es lo que hay que sentir ¡Suscríbete al canal! Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía Ahí en el medio de una rama, tenía escondida su cama Comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar A los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar Un día le pasó algo raro Sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir Solo quería dormir Se puso camisa de seda Se escondió en una gran higuera Todo el invierno durmió Y con alas se despertó Ahora ya puedo volar Como ese lindo zorzal Mariposa ya soy Con mis alitas Con mis alitas Yo me voy Con la A, A, A Mi casita es de cristal Con la E, E, E Mi casita es de papel Con la I, I, I Mi casita es de marfil Con la O, O, O Mi casita es de cartón Con la U, U, U Mi casita es azul Con la U, 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 U Con la A, A, A Yo saludo a mi mamá Con la E, E, E Yo saludo con el pie Con la I, I, I Te saluda mi nariz Con la U, O, O Te saludo con mi voz Con la U, U, U Ahora me saludas tú Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón Y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar ¡Hola! Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá La araña chiquitita Trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió Y el agua se secó Y la araña chiquitita Y la araña grandota De nuevo se trepó La araña grandota Trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió Y el agua se secó Y la araña grandota De nuevo se trepó La araña grandota La araña grandota La araña grandota Trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió El agua se secó Y la araña grandota Y la araña grandota De nuevo se trepó La araña grandota 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 De nuevo se trepó ¡Y así estoy nudo de vela! La araña apurada trepó por el balcón Vino la lluvia y el suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña apurada de nuevo se trepó Y la araña apurada de nuevo se trepó Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Muevo la cabeza, sacudo el flequillo Levanto los hombros, marcando el compás Saco la pancita y me tiro hacia atrás Y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos, me siento en el piso Flexiono las piernas, las vuelvo a estirar Hago bicicleta, mucho pedalear Y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para arriba, los brazos para abajo La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Giro como un tronco, levanto viento Y freno de golpe, me puedo marear Muevo la cintura, girar y girar Y cuando me canso, me pongo a cantar La 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 Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Juego con mis manos, aplaudo en el aire Las ato muy fuerte, las llevo hacia atrás Luego las desato, me toco los pies Me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar La mariposa para afuera, las piernas que se agitan La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa, yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir La mariposa de colores llega hasta el cielo azul Con sus dos alitas de hada como si fueran de tul Vuela y vuela mariposa, yo también quiero volar En tu mundo de colores para soñar En tu mundo de colores para soñar Es el Reino Infantil Un lugar tan especial Es el Reino Infantil